La Hora de la Bruja Un tema hoy súper mega especial Bueno, que algunos oyentes comentan, preguntan Durante esta temporada Cuando uno va a iniciar muchísimas cosas O al menos tiene pensamiento de un cambio Pues lo primero que piensa es ¿Qué hago para que me vaya bien? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son los agüeros? ¿Cuáles son los rituales? Rituales hay muchísimos Augurios, agüeros, hay cantidades alarmantes también Entonces uno dice Quiero que me vaya bien ¿Qué debo hacer para que me vaya bien? ¿Cuándo voy a iniciar una nueva empresa? ¿Un nuevo año? ¿Un negocio? ¿Una relación pareja? Pues todas las cosas De la Navidad La Navidad es lo nuevo Dice la palabra Y lo nuevo puede ser todos los días O sea, Navidad es todos los días Que empieza uno un nuevo destino Este tema va en dos partes Una hoy y la otra mañana Hoy hablamos de una parte Y mañana hablamos de la terrible ley Del efecto invertido ¿Cómo influye? Para que a uno no le vaya bien O para que Las cosas le funcionen Vamos a colocar esto Las cartas sobre la mesa Sin tabú Sin tapujos Sin inventarnos historias Sin decorar Nada de esto La magia existe Totalmente El solo acto de pensar Ya es un elemento mágico Ya es un efecto mágico Y ya es algo diferente En la naturaleza El solo hecho de imaginar Ok ¿Qué es lo que pasa? Tenemos la primera pregunta ¿Cómo hago para saber Si mi pareja Con la que estoy saliendo Me conviene? Pues bueno Ante esa pregunta Nadie le puede decir Sí o no Le sirve Es que yo quiero saber Si esa es la persona Con la que debo continuar Le puedo decir Sí Tómelo Todo lo que quiera O mejor me espero Mire tanto para hombres Como para mujeres La relación pareja Es de dos Cada persona Aporta su escuela Y aporta su pasado No solo su pasado sexual Sino también aporta El pasado La forma como ha Vivido Las otras relaciones Todo eso Le va a dar a usted Una información De quién es esa persona ¿Cuántos años Tiene su novio? 34 ¿Qué hace su novio? No pues Él trabaja por ahí En una empresita ¿Qué estudio tiene? No terminó carrera ¿Cuál es su vida Afectiva pasada? No pues Él me está diciendo Que se está separando De la mujer Porque la mujer Es una porquería Y tiene dos hijos Pero el que se está Separando Yo me enamoré de él Bueno ese tipo No le sirve Para un carajo Solamente la va a dejar Embarazada Con otro muchachito O con otros dos muchachitos Y va a vivir Exactamente lo mismo Que la es mujer ¿Cuál es la razón De ello? Pues es que es muy simple Una persona De los treinta y pico De años Que no ha terminado Una carrera Que no tiene Una estabilidad laboral Que fuera de eso Dentro de una relación Afectiva Que no ha terminado Está buscando Otra relación Se está creando Un problema Encima de otro problema No soluciona Nada ¿Cómo va a terminar Eso en el futuro? Mal Totalmente mal Entonces alguien va a decir Sí pero espera un momentico Porque es que La gente puede cambiar Entonces que cambie primero Y después se involucre En una relación ¿Promesas? Por favor Todo el mundo puede hacer promesas Todos los días Hablar es muy fácil Entonces si ya quiere Comprobar las cosas Hable con la ex O hable con la esposa Conozca La otra versión De la cara de la moneda Y mire que efectivamente La separación Se está dando Y ya es un riesgo Que usted toma Si se da cuenta La diferencia Cuando se piensa A cuando se supone Si usted está Con una mujer Pues mire El pasado De esa mujer ¿Cuántos años tiene? ¿Qué ha hecho Por su vida? ¿A qué se ha dedicado? ¿Cómo lleva su vida? O sea Eso es importantísimo Para tener un concepto De cómo le va a ir En el amor Nadie puede definir Que le va a ir bien O le va a ir mal Porque se depende De dos personas Depende de él Y de ella ¿Cómo llevan? ¿Qué aportan A la relación? ¿Cuál es su forma De ser? ¿Cuál es su proyecto De vida? Recordemos Que la mente Es muy caprichosa Y la gente Es muy caprichosa Hay personas Que les gusta más La gente tóxica Problemática Y tienden a conseguir Siempre ese patrón De personas similares Cuando uno encuentra Una mujer Que está viviendo Con un hombre guache Con un gamín Que la trata Las patadas Que le tira El teléfono Que la maltrata Que la humilla Que la desprecia Esa mujer Se prende más De ese hombre Porque tiene Un ego lastimado Es que mi esposo Mi novio Es un tomatrago Es un mujeriego Es un bebedor Es un no sé qué Pero es que yo lo amo Entonces como una contradicción No, no A usted le gusta Ese tipo de personas Le atrae Ese tipo de hombres Tiene un problema Masoquista En su mente Le gusta Exactamente eso Por eso tiene Ese tipo de relación Pero añora Una pareja estable Una pareja tranquila Una pareja trabajadora Una pareja Buena gente Una pareja Que le apoye Una pareja Que le ayude A construir Que le ayude A crecer Pero es que no le gusta Porque es una relación Muy plana Usted necesita Vivir esas emociones De peleas De guerra De estrés De angustia Porque eso le da placer Entonces ¿Qué ocurre? Que cuando usted Termina una relación Va a buscar Otra De reemplazo Que tenga Esas características Parecidas En cuanto Cómo le va a ir En su relación Pareja En el futuro Depende Del tipo De relación Que usted Tenga A mucha gente Le gusta La gente Que es una Porquería Y desprecia A la gente Constructora Laboriosa Que no le crea Problemas Porque es la mente Es el capricho De la mente Atrajemos Lo que uno Considera Que es compatible Con la forma De ser De uno Cuando una persona Tiene una relación Pareja Tóxica Y vuelve A conseguir Otra relación Tóxica Es porque Ese ya es Un gusto Y cuando esto Tiene Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vezes El mismo Prototipo De personas Es porque Es masoquista Y le gusta Vivir ese tipo De situaciones Sea el hombre O sea la mujer Entonces uno dice Pero por qué No elige A una persona Tranquila Porque su esencia No es estar Tranquilo No es estar Tranquila A toda hora Vibra En ese Estado emocional De agresión De violencia Probablemente En su casa Desde niño Desde niña Vivían ese tipo De experiencias Y todo se le complica En la vida Y a toda hora Tiene que estar Vociferando Gritando Maltratando Entonces busca Cosas compatibles Como le va a ir Pésimamente mal ¿Por qué? Porque va a terminar Solo Va a terminar Sola Y toda la vida La va a llevar Con un electrocardiograma Con taquicardia En una inestabilidad Emocional Algo que pasa En la gran mayoría Relaciones pareja ¿Por qué se queda Una persona Con alguien tóxico? Por el ego Es una guerra De egos Yo no me voy a dejar Y empieza Entonces eso es Algo que si usted No tiene en cuenta En su vida Para iniciar Un nuevo destino Iniciar un nuevo camino Ese evento De su relación pareja Es lo que más Va a afectar Su destino Su trabajo Su vida profesional Su salud Su estabilidad emocional Su capacidad De construir Sus planes Sus proyectos Absolutamente todo Se daña Con una relación pareja Lo primero Que una persona Que quiere tener Un beneficio De la magia Y un beneficio De la vida En cualquiera De sus acciones Es la estabilidad Afectiva Que tenga Voy a colocar Un ejemplo Esto es un ejemplo Real Ustedes saben Que el señor Bill Gates Es el dueño O el creador De Microsoft Que todo el mundo Lo tiene en su computador En su teléfono celular Y es un hombre Multiarchi Millonario La publicación De hace unos días Atrás Donde él dice Que este año Fue el año Más triste De su vida Donde ha renunciado A su trabajo Donde se le ve Deprimido Se le ve Abatido Se le ve triste Se le ve Abandonado Sin ilusiones Totalmente apagado Como que perdió El control De su empresa De su vida De sus sueños Y él lo dice ¿Por qué? Porque después De muchos años De un excelente matrimonio Su esposa le dijo Ah, no va más Por lo que usted hizo La aventurilla Que tuvo En el avión Lolita Express Donde muchos políticos Se fueron Con el señor Spain Spain Creo que se dice así Que tenía Esa casa De prostitutas Y de todo ese cuento Pues eso le dañó La vida Su viajecito Su paseo Lo que haya sido Y Melinda Le dijo No va más Y se acabó La relación Y se acabó La relación Y se le dañó Media vida O bueno Toda la vida ¿Usted quiere que lo vaya bien? Bien sea En un nuevo destino El año entrante En el comienzo De una nueva proyección De vida En una nueva alternativa En una nueva oportunidad Revise su relación pareja No revise Ni su plata Ni revise Nada Ni su salud Nada más Su relación pareja ¿Con quién convive? Vivo con mi papá Mi mamá Mis hermanos ¿Cómo es la vida doméstica Que usted lleva? ¿Viven en armonía O viven peleando? ¿Viven en agresión? ¿Viven en una pelea constante? ¿En ese grito? ¿En esa rabia? ¿En esa indiferencia? ¿Cuántos años tiene? 22 ¿Con quién vive? Con mi mamá Mi papá Mis hermanos Hace cuatro años Usted debió sacar Su trasero De su casita Y irse a vivir A una pieza Solo Sola Y empezar su vida Cuando una persona Después de los 17 18 años Convive En el seno Familiar Doméstico Es un Maldito problema Comience a analizar Ya es hora De que usted trabaje Ya es hora De que colabore Pero tienda la cama Pero arregle Pero haga Pero vaya Pero póngase a estudiar Pero no salga Otra vez callejeando Otra vez en la vagabundería Deje de hacer No sé qué Esos amigos No me gustan Pero qué le está pasando Pero coja juicio Pero sirva para algo Usted no sirve para nada Y fuera de eso Por un lado Y por el otro lado No consigo trabajo No tengo que pagar arriendo No tengo que pagar Mi papá Mi mamá Compran las toallas higiénicas El jabón El papel higiénico La comidita Yo ahí me hago Por un ladito Entonces Cuando no hay necesidad De construir No la lucho Si usted toma La decisión De independizar Si se va a vivir Solo Sola Pues va a tener Que cuidar Solito Y solita De usted Y tiene que pensar Muy bien lo que haga Y le toca empezar A guerrearse la vida Y se consiguió Una pieza sola No hay ni una cama En una semana Tendrá cama En dos meses Tendrá un televisor En cuatro meses Tendrá algo más En dos años Tendrá que conseguir Un apartamentico Va progresando Pero quedarse Después de los 17 18 años En la casa materna Paterna Eso es un infierno Para los papás Y para los que se quedan Así usted diga Que es que Su papito Le va a pagar La universidad Entonces Si está bien Le paga la universidad Y a toda hora Es un control Estudie Saque las mejores notas Pero porque no lo hace Pero porque perdió El semestre Pero porque llegó tarde Pero porque no llegó Pero porque Porque uno se convierte En un parásito Que se escuda Detrás De estar estudiando En cierta forma Para explotar A los viejos Que mi mamá Pedía un préstamo Para pagarme la carrera Que mi papá Piga un préstamo Necesito ropa Necesito el reloj Más fino Los zapatos Más finos Necesito el mejor Computador Y yo tengo que llegar Igual allá A la universidad Pues si usted Quiere hacer algo Se va a vivir solito Se va a vivir solita Eso le hace hombre Y la hace mujer Se pone a estudiar De noche Se exige Y construye Tiene dignidad Con usted mismo Pero mucha gente No lo va a hacer Entonces ¿Cómo me va a ir Como usted esté viviendo En este momento? Lo primero que tiene que hacer Es mirar Su entorno Doméstico ¿Qué le afecta? Bueno No es en todos los casos Obviamente Hay excelentes Familias Con unos Conceptos Totalmente distintos Pero son muy escasas Donde La gente Convive con sus papás Pero labora Trabaja Estudia Se proyecta Y aprovecha El beneficio De estar con los papás Después de los 18 años O de los 21 Y tiene un crecimiento Diferente Pero en la gran mayoría No Que el esposo Va a cambiar No señora No señorita Su novio No va a cambiar Nadie cambia Mire Quítese Me sube la cabeza Que alguien va a cambiar No La gente se educa Y se adapta A una nueva situación Me puedo ir a convivir Con una mujer tóxica Claro Pero voy a empezar A cambiar la vibración Voy a colocar reglas Leyes Si yo soy una persona tranquila Y voy a vivir Con una persona alterada Debo tener tolerancia Paciencia Y empezar a mirar Esos cambios Si ni los hay Seguimos Si no los hay Se acaba ¿Por qué es una persona alterada? Porque tiene ausencias Tiene falencias Tiene vacíos Tiene situaciones De un mal aprendizaje En su infancia Es como un perrito Como una mascota Mal educados Mal educadas Se pueden cambiar Si hay una adaptación De educación Diferente Pero si está viviendo En una situación Que no presenta cambio Pues no va a cambiar De aquí en adelante Porque la gente no cambia La gente se educa En lo que decía La abuela bruja La primera vez Que hay una falta De respeto Con su pareja Entonces aquí paramos Nos vamos a separar Un mes Si no hay un cambio Yo no vuelvo ahí Si ve Educación Eso es lo que más Afecta a la vida Y aleatoriamente Con ello Va el orden Comentábamos El día anterior Exactamente Sobre ese tema Si empiezo A convivir Con una persona Sucia Termino volviéndome Sucio Si empiezo A convivir Con una persona Desordenada Y yo soy Ordenado O empiezo A convivir Con una persona Ordenada Y yo soy Desordenado Pues el conflicto Es a cada minuto Venga pero recoja La loza Recoja lo que Acaba de usar Es que aquí No hay sirvientas Por favor Recojan la ropa Oiga no tire Esas medias ahí Venga por favor Vaya y deje El baño limpio Cuando vaya a orinar Levante el aro Venga cuando Se depile Se arregle Por favor Recoja los perros En la ducha Mire como deja eso Esa cantaleta Entre el orden Y el desorden Que genera Problemas Peleas Incomodidades Al que es desordenado A la que es desordenada No le gusta Que se lo digan Y el que es desordenado Que es importaculista Pues también va a entrar A pelear Porque le dicen Que se ordene ¿Cómo se vive así? ¿Por qué la pareja Es en deuda? Porque los dos Lo permiten No amor Es que voy a pedir Este crédito Sí mi amor ¿Y de cuánto es el crédito? 50 millones ¿En serio? ¿Te lo ofrecieron? ¿Te lo aprobaron? Sí Me aprobaron un crédito De 50 millones ¿Y qué vamos a hacer? No pues voy a comprar un carro Voy a montar un negocio Voy a invertir En unas criptomonedas Mi amor Y de esos 50 milloncitos No podemos sacar Para comprar una ropita Y irnos para San Andrés Yo quiero conocer el mar Sí mi vida Llevamos a mi mamá Y a mi hermana Pero es que amor Es una plata No Pero con el trabajo Lo reponemos Sí Mire vamos Amor El viaje a San Andrés Vale 20 millones Ay pero tiene 50 No sé qué Si se da cuenta Que cuando en una pareja Hay dos intereses diferentes Esa pareja nunca va a prosperar Jamás ¿Quiere que le vaya bien? Comience por mirar su entorno Donde usted vive Donde usted habita Cómo es Cómo es la vida Que usted lleva Y de ahí saca conclusiones Cómo va a ser el futuro Lo demás de la vida No importa Amigo mío Amiga mía Ni por más magia Sortilegios Poderes ocultos Naturales Sobrenaturales Y todo lo que usted desee Mientras que usted No arregle Su parte interior Nada va a funcionar En su exterior Quítese la cabeza Se cuento De que la gente Va a cambiar Si usted lleva Más de tres años Ni siquiera tres años Seis meses Compartiendo con una persona Y no hay Un inicio De progreso comunitario De construcción Pues esa vaina No va para ningún lado Eso ya murió Otra cosa es que usted Ha aclarado el negocio Desde el principio Como lo hacen hoy Los famosos Papás dulces Bueno esta gente Que dice Que le patrocina A las personas A cambio de sexo De compañía Y de otra vaina Pues les va a dar todo Le va a pagar apartamento Le va a pagar casa Le voy a pagar estudio Le va a comprar carro Le va a comprar esto Pero usted Tiene sexo conmigo Ese ya es otro negocio Eso es una prostitución Disfrazada Pues es una alternativa Claro Es una muy buena opción Pues no tiene que acostarse El hombre Con veinte Treinta Cincuenta mujeres Cincuenta mujeres Ni la mujer Tiene que acostarse Con cincuenta tipos Porque tiene uno solo Uno solo que le dice Venga yo la voy a adoptar Yo le voy a dar Le voy a comprar Le voy a mantener Le voy a pagar Y cuando yo quiera Pues tú vienes Me atiendes un ratito Y ya Ese es otro tipo de negocio De hecho uno Debería quitarse la cabeza Su cuento romántico De pareja De esposos Y toda esa vaina Que se inventó En la religión Que es supremamente absurda Lo que uno hace Con una persona Con la que convive Es un negocio Es una sociedad De hecho Una sociedad Conyugal de hecho Si ese negocio Si esa sociedad Conyugal Si esa sociedad Familiar está mal Usted no va a progresar Por favor Se lo digo Honestamente Si su problema Es un problema Afectivo De convivencia Familiar Y de convivencia De pareja Por más magia Que haya Por más buena suerte Que haya Por más oportunidades Que haya Usted no va a estar En la situación Emocional Para surgir En la vida Es que es muy simple Voy a suponer Que le voy a hacer Un ritual Para que usted Consiga un excelente Trabajo Y de hecho Consiga un excelente Trabajo Ok Empieza a trabajar El primer día Le va muy bien Demuestra sus habilidades Sus capacidades Pero el segundo día Le tocó quedarse Hasta las nueve De la noche Cuando usted Llegó a su casa A las diez La primera vaciada Es porque no le contestó El teléfono Las cien veces Que la llamaron O lo llamaron Y usted estaba ocupado Entonces No tenía Cómo salirse De la reunión A contestarle La persona Se volvió intensa Y usted llegó Y tiene una pelea Toda la noche Hasta las dos de la mañana Le tocó dormir En el sofá En el comedor En el piso En otro lado O el consabido La otra persona Se salió del cuarto Se fue para la cocina Se encerró en el baño Y está uno En una guerra detrás Pero venga Pero hablemos Pero no sé qué No me molesta Y la gritería Etcétera Está trasnochado Está trasnochada Duerme mal Se levanta mal Hay un ambiente hostil Y así tiene que irse A trabajar el segundo día El segundo día Pasa exactamente lo mismo O peor Sube la escala Usted no duerme Usted no se siente bien Tiene presión Tiene que estar contestando El whatsapp Cada diez minutos Hasta que se le saltó la piedra Y apagó esa vaina Por la noche Otra pelea Otra guerra Me voy Pues larguese Pues usted no se cae Pues usted sí sé cuándo Pero es que mire Y el drama no A los ocho días Usted ya no rinde En el trabajo Está acabado Está acabada Está mal emocionalmente Tiene un sufrimiento Muy grande Entonces para que diablos Quiere un excelente puesto Un excelente trabajo Y un excelente proyecto Si tiene una porquería En su casa Donde no tiene paz Y esto hay que hablarlo así Escuetamente No le gusta A mucha gente Pero remedia su problema O no espere La vida no le va a dar Un carajo A nadie Porque es usted El que toma de la vida Pero vivir en una vida De eso sobra Usted no va a progresar No va a prosperar Y si le va bien Y va a comprarse su carro Supongamos que le va muy bien Y va a comprarse su carro Su automóvil Lo que usted quiere Para usted Porque lo necesita Pero la otra persona Va a afectar Va a influir En su decisión Venga porque va a comprar Un deportivo de dos puestos Y no una camioneta No un carro grande Para todos No porque es que Este deportivo Es más pequeñito Es económico No necesito un carro Más grande No va a poner A pasear carrocería Este carro es muy rápido Me muevo Para todo lo que tengo que hacer Es muy práctico para mí Ese carro que yo quiero Pues no Lo que necesitamos Es una camioneta Donde pueda ir mi mamá Mis hermanos Mi papá Donde podamos salir todos Porque es egoísta Es que yo también tengo parte Yo también puedo hablar Yo también puedo decir Entonces se va a comprar Unos calzoncillos Rosados Verdes Azules Tiene que pedir consentimiento Si tiene ese avispero mental En su hogar No pretenda que le vaya bien Le va a seguir viendo Como le ha ido hasta ahora Como ha podido aguantar Hasta ahora Como ha podido soportar Hasta ahora Y como le ha ido hasta ahora Sumándole un poquito peor Hacia abajo Así le va a ir No hay que leerle las cartas Ni los naipes Ni un sortilegio Ni aclararle nada Absolutamente nada Ah, ¿qué hay que hacer un ritual Para que ella cambie? No hay Nadie cambia ¿Quiere que ya esa persona cambie? Sí, señor Cambie usted Coloque leyes Reglas Y lineamientos De lo contrario No va a funcionar Y de nada Sacamos con construir Así sea el estudio La universidad El trabajo El conocimiento Las prácticas Todo el avance Del desarrollo humano Mire lo que le pasa a Bill Gates Por más cerebro Que tiene empresa De multimillones de dólares Casas de multimillones de dólares Vacías Sola La señora Melinda Se fue para su cuarto Se fue para su vida También sola Pero no se lleva El complejo de culpa No se lleva No se lleva la mugre No se lleva el sucio El sucio se quedó en esa casa Y el que se queda Tiene que lidiar con eso Pero igual la vida se afecta No hay el mismo espíritu No hay la misma sensación De algo cuando está en armonía ¿No? Qué diferente Cuando yo conmigo Con una persona Que mete el hombro conmigo Que trabaja conmigo Que nos apoyamos Nos alcabueteamos Que nos volvemos socios Que vivimos un rato en la luz Otro rato en la oscuridad Hacemos cien mil locuras Le colocamos pasión al cuento Tenemos el mismo plan El mismo proyecto Y cada uno construye por aparte Y el uno le ayuda a la otra Y la otra lo ayuda Y van haciendo un constructo paralelo Y se entienden Wow, eso es buenísimo Mi amor, yo quiero comprarme este deportivo Mi vida, te lo mereces Cómpratelo, disfrútatelo, gózatelo Si me quieres llevar bien Si no, no hay lío Yo voy a ver cómo me compro mi camioneta Porque es el carro que yo quiero Pero tú quieres comprarte un deportivo Te apoyo Eso es diferente Entonces, debo mirar y revisar Cómo es mi relación Cómo es mi vida privada Cómo es mi baño Eso es muy importante El baño y el colchón Que es donde se la pasa a usted mucho tiempo Solo Y acompañado Acompañada Si tiene un baño Bien ordinario Pero esos baños Que no deberían existir en este planeta Pero todavía hay gente que los tiene Y no tiene papel higiénico Sino pedazos de papel periódico O aduras penas Una tutuma Con un poquito de agua Para limpiarse el rabito Pues está viviendo una vida miserable Si no hay para un rollo papel higiénico Bueno, fino No esos de 100 pesos Pues es lo que usted se merece Todo eso va a afectar Si está durmiendo No en una cama Sino en un catre De esos catres inmundos Cochinos Viejos De resortes O de colchones podridos Que ya se le rompieron los resortes Y de todo Pues eso cuál es la vida Qué quiere cambiar de la vida Qué quiere que le vaya bien No, tiene que empezar Por cambiar adentro Si yo estoy bien La magia me va a ayudar Voy a tener unos proyectos reales Voy a tener alternativas Voy a mirar la vida De otra perspectiva Y voy a lograr obtener más luz Y más beneficio Por ende Si estoy mal internamente Esto no le va a servir Tome decisiones Recuerde la frase De la abuela bruja Del libro gordo De la magia Lo único que el tiempo No perdona Es lo que a tiempo No se hace Quítese de la cabeza Esa cantidad de conceptos Que le han vendido Aguante Espere Tenga paciencia Acepte Es que tiene mala época Es que tiene mala racha Es que tiene malos días Es que cambia por el mestruo Es que tiene alteraciones Es que está sufriendo Es que Es que ni Exactamente ni eso Puedo tener problemas Pero es como maneje los problemas Puedo tener situaciones difíciles Es como maneje las situaciones difíciles En el mismo libro gordo de la magia Dice la frase El mono sabe O el mico sabe En qué palo trepa Pues si mi mujer trabaja Le mete el hombro Paga el agua Paga la luz Paga la administración Paga la cuota Mi amor Yo no consigo empleo Cielo Mira he pasado Cien hojas de vida Estoy esperando que me llamen Mi amor Que te voy a ver en el trabajo Mi cielo No mamita Te amo tanto Mi chiquito Cuando yo trabaje Cuando me resulta un puestecito Yo te voy a ayudar Te voy a reponer Y la señora Que sale de la casa A las cinco y media Y dice a trabajar Y el señor que vuelve Y se acuesta O se pone a whatsappear O se pone a jugar Videos Y no sé qué Y sí sé cuándo Y ya Y así lleva un año Dos años Mi amor Es que después de la pandemia Pues tú sabes Si es el lado contrario Pues lo mismo Entonces cuando uno No tiene honestidad Sinceridad Y la otra persona sigue ahí Como idiota útil Pues simplemente ¿Qué va a pasar? Simplemente Eso no va para ninguna parte Porque eso revienta El peso La responsabilidad La carga Revienta ¿Cómo quiere que le vaya bien? Comienza por ponerle orden A su vida Si quiere que le vaya bien Si le está yendo bien Si tiene armonía Tiene estabilidad Entonces lo que vamos a hablar Estar mañana con la ley Del efecto invertido Y la magia Le va a ayudar muchísimo Porque le va a permitir Tener una visión De administración Diferente de la vida A mí me puede estar yendo muy bien Y vivir con una pareja Y los dos crecemos Pero la situación No fluye Estamos bien con mi pareja Logramos muchas cosas Pero no avanzamos No progresamos Se nos cae todo Muy rápidamente Porque hay otro tipo De energías Que están actuando Esta es la primera La primera es su vida Afectiva Su tranquilidad Cuando duerme Y cuando entra al baño Eso es lo primero Que hay que arreglar Después Se va mirando el resto Se va reorganizando El destino Se va Dándole forma A la vida Que es donde entra La magia Funcionar Si no De lo contrario No De lo contrario Esto es perdido Entonces ¿Qué hay que hacer? Pues le queda Un ratico Antes de dormirse O si es de día Y está despierto Pues analice Qué está Cómo está su vida Qué está pasando En su vida Cómo es su vida Ah Quiero esperar A ver Si ella cambia Si él cambia Ok Colóquele un tiempo Prudencial a eso Vaya Y diga Vamos a tener un mes No más Treinta días Si en treinta días No hay un cambio Nos separamos Si en seis meses Si en seis meses No hay un cambio Estando separados Hacemos el divorcio Acabamos con esta vaina Y usted por su lado Y yo por el mío Tenga coraje Tenga responsabilidad Ah pero qué hago Si tengo mis dos niños Y si es que Él no me va a dar la plata ¿Cómo me mantengo? Pues de mala Se haga de cuenta Que se murió Igual usted nunca Va a estar con sus hijos Sus hijos están En el colegio En el jardín ¿Qué hace usted Mientras los niños Están en el jardín O en el colegio? Ver televisión Hablar por WhatsApp Y perder el tiempo Cambie todo eso Pues rétese El desafío Le tocó luchar Le tocó guerrear Pues guerríeselo Pero deje de colocarle A esto disculpas Escudos Deje de esconderse Empiece a demostrarse De qué está hecha Y de qué está hecho La magia no tiene sentimientos La magia es cruel Fría Calculadora La magia es el poder absoluto Pero cuando hay sentimientos bobos El poder se acaba Por eso hay que ser Un poquito así duritos Les recomiendo El aceite de la fortuna En Ofiuco Store Ahí está No es para muchos oyentes Como de costumbre El inexorable reloj del tiempo Que siempre marcha Hacia atrás Nos dice que nos vamos No sin antes decirle Que de verdad Los queremos cantidades alarmantes Los amamos muchísimo De verdad que sí Les enviamos un abrazo francés Un beso azul A dormir A descansar A entrar al mundo de los sueños Que si todo esto Le va a mover en la mente Claro Soy consciente De que todo esto Va a estrujarle Ahí al espíritu Y va A moverle Los sentimientos Y es una par De ofetadas Que le van a pegar Una sacudida En el espíritu Lo que vaya a hacer A partir de este momento Siempre piense primero Analice las cosas Si lo hace con violencia Más violencia va a traer Hágalo con calma Con dignidad Con sabiduría Con honor Piense Porque es que Es su vida Y si es de día Pues trabaje Todavía nos quedan Unos días más Pero trabaje Con inteligencia Y trabaje Con mucha sabiduría Y por favor No vaya a derrochar Su plata Este fin de semana Recuerde Máximo Cinco mil pesos Por regalo Máximo Cinco mil pesos Por regalo Si se incomodan Si se fastidian Si se calienta La gente Es porque Realmente Solo ya es Un interés De regalos Mis regalos De este año Va a ser una chocolatina De doscientos pesos Pues es un detalle Que estoy dando Con amor Si no lo acepta Pues bueno No hay ningún problema Pero no voy a regalar Doscientos gramos De oro Que valen No sé Nueve, diez Once millones de pesos Hay que ser Muy objetivo Hay que ser Muy realista Y hay que tener Carácter y coraje Un abrazo Para todo el mundo Nos vemos Chao